El alma amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Oye, todo cambio Es que has seguido todo camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre ¿Tienes 24 horas, Camilo? Para irte de las haciendas y decirle absolutamente nada a nadie Adonde nadie vuelva a saber absolutamente nada más de ti ¡No me digas! ¿Eh? Y si no lo haces, Camilota, voy a denunciar ante la justicia Por haber violado a Aurora ¡Ausar de esa mosca muerta que se me ofreció la primera oportunidad que tuvo! Más bien, tú me deberías dar las gracias a mí Por haber ayudado al imbécil de Santiago A librarse de esa mosca muerta ¡La drogaste para violarla! ¡Eso no lo puedes probar! Présame tu celular, por favor, Frank Por favor ¿Por qué no te acuestas, Vida? Vida, ¿por qué no te duermes? Gonzalo, voy a traerte un vaso de leche tibia con miel ¿Qué pasa, Franco? Bárbara Tengo aquí enfrente a su hijastro, Camilo Lo traje a mi casa después de que pudimos impedir que le deformara el rostro a Lovelin Horton Pero, por lo que ahora sé Comprendo que esa misma suerte no la corrió Aurora, la novia de Santiago ¿De qué habla, Franco? Le llamo porque estoy seguro de que usted estará de acuerdo conmigo En que nuestras relaciones de negocio se pueden ver seriamente afectadas por este tipo de comportamiento ¿O me equivoco, señora? No, no se equivoca Usted comprenderá que después de lo que sucedió esta noche Ni Steve Norton ni su papá, que es el dueño de Power Milk Quieren saber nada de Camilo Elizalde Y lo quieren tan lejos de ellos como sea posible Entiendo, Franco Muy bien Le voy a pasar a Camilo para que hable con él Bárbara Yo me imagino que... Harás lo que pide Franco Santoro Pero, Bárbara... Ven inmediatamente o yo misma voy a buscarte Supongo lo que le estarás dando a Santoro para que se haya convertido en tu pelea, ¿no? Óyeme, ¿qué le dijiste a tu hermana? Te lo dije, te lo dije que nada más necesitaba un pretexto más para deshacerme de la rabia que siento por ti ¡Inbécil! ¡Inbécil! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Maldito inbécil! ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Fárgate de aquí! ¡Vamos, basura! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Perdóname, Fernanda, perdóname, pero... Pero ya no lo podía soportar más Yo sé, nada más que me duele ver en lo que se ha convertido Camilo Ya, tranquila, tranquila ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Oye, Florecita ¿Por qué no le quisiste decir a Jacinto de la buena saraneada que te acomodó el tal Camilo? Ay, no, Gardenia Mira, el pobre anda con las costillas rotas Y capaz que ese animal se le ve encima Y lo descuajaringa todito No, pues eso sí Pero alguien tiene que ponerle un estate quieto a ese poco, hombre La vida va a ser la que le cobre con creces Todo el daño que ha hecho Porque ya lo dice el dicho El que mal anda, mal acaba Has cometido error tras error, Camilo Diste al traste tu matrimonio con la sobrina de Norton Y tu padre no quiere saber nada de ti Así que lo mejor es que te vayas a tu departamento Mientras yo trato de suavizar las cosas Está bien, está bien Pero encárgate de que Fernanda no me vaya a denunciar por lo de Aurora Porque si eso pasa Todos van a saber que fuiste tú la que planeó todo el numerito Te doy mi palabra de que Fernanda no hará nada Este tiempo va a servir para que yo convenza a Gonzalo De que no te desherede Sí, Camilo Esta noche tu padre me dijo que no pensaba incluirte en la repartición de la hacienda Su intención es desheredarte Pero si tú me obedeces Te aseguro que eso no va a suceder Buenos días, Jacinto Eduardo Míralo El muy necio ya se quiere ir a trabajar ¿Cuál es el apuro, Jacinto? Por favor, tómate unos días Ya estoy bien Además, yo no me hallo tirado en una cama Anoche Cardena y Florecita nos contaron del circo que se armó en la fiesta del joven Camilo Lo que anoche vivió Camilo Elizalde En su vida lo va a olvidar Ya era justo que la vida le cobrara un poquito de tanto mal que ha hecho ¡Gracias! 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 ...te pido con el alma que recuerdes ¡Te juraste, no perdermeversa! ¡Gracias!